Mi abuelo no fumaba y era carretero, conducía carretas porque era carretero Y hacía carretas pa' otros carreteros y vendía carretes porque era retrataero Y corría carreras pa' llegar el tercero y hacía carreteras porque también era obrero No llevaba casco, llevaba sombrero, no era oso a su cráneo, no tenía de hierro ¡Vaya abuelo, exterminator! Lo pillaron pecando, se quedó sin empleo y probó con esturbo, era carrilero Se metió en política y algo era consejero y sin dar ni un consejo se llevó todo el dinero ¡Vaya abuelo, en mi carezco! Sin estudios de carrera se llenaba el billetero Pero un día en las carreras lo pillaron los maderos ¡Vaya abuelo! ¡Qué mal te veo! Y empezó una carrera de su clase el primero, siempre iba por delante de esos canceleros Y corriendo, corriendo se metía bandolero y tiraste de un chorro se hizo chocolatero ¡Vaya abuelo! ¡Qué mal te veo! Y mi abuelo fumaba como un carretero, vaya cosa curiosa, ya no era carretero ¡Vaya abuelo! ¡Qué bien te veo! ¡Vaya abuelo! ¡Vaya abuelo! ¡Vaya abuelo! Llemá abuelo! ¡Vaya abuelo! ¡Vaya abuelo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.